Ay chicos, no saben lo que nos ha pasado a todos, nos han metido a la cárcel y estamos aquí intentando sobrevivir día a día y no sabemos cómo hacerlo Ay, espérate, ¿por qué sigo sin tachara? A ver, me paro, ahí está, ya me paré, esta es mi nueva casa chicos, ¿les gusta? Está muy bien te cobra, ay, qué asco, ¿qué hago pipí? Ay no, ay no, no quiero vivir acá más, voy a ir por mis amigos ¡Ey, Timo! ¡Pero! 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 ¡Ay, tenemos que encontrar, ven, vamos con Timo, ven! ¡Ay, pero qué siento, ahorita! ¡Ven, ven, 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 vamos con Timo! ¡Timo! ¿Qué haces? tenemos una manera de escapar de aquí lo que no saben es que ale ahora es policía y no nos va a dejar escapar tenemos que salir de aquí de alguna manera así chicos son las 2 y 15 de la mañana según esto de aquí dice horario celda no está la comida aún hola señorita usted nos va a dar la comida hola chicos cómo están quería contarles que mi mami lion y yo tenemos un instagram que está aquí está en la descripción así que los que aún no me siguen mi mami yo vamos a estar subiendo cosas aquí así que vayan vayan los que tienen instagram a seguirme a instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas ok chicos también recordarles que tengo twitter y que me pueden ir a seguir por allí que estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar así que vayan a seguirme en twitter aquí está pongan seguir y listo no se olviden también de activar la campanita en twitter y envíenlo por un tweet y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella así que no se olviden en la descripción está también no 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 quiere dar nada dice vámonos 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 tenemos que encontrar una ala mire este tiene muchos globos no es un prisionero con estilo ya sí nosotros no tenemos estilo hay que llamar llame a mi mamá lion aló mamá No me contesta No nos contesta nadie Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que hallar una manera de escapar por aquí A ver Tiene que haber, tiene que haber, chicos Aquí, aquí hacemos ejercicio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿De qué habla? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, hola, señor policía No nos puede caer No nos puede caer, ¿saben por qué? ¿Saben por qué no nos puede caer? Pero espérate, déjame hablarte ¡Pero quédate quieto! ¡Ale! ¡Pero Ale! ¡Eres el policía! ¡No puedes correr! Ale, Ale, quédate quieto ¡Ya! Escúchame, Ale Escúchame, Ale ¡Ay, pero! ¡Timo, háblate con él! ¡Mírame a mí! ¡No le hagas así! ¡Pero quédate quieto! ¡Ya de una vez! ¡Ay, por qué! ¡Ey, ey, ey! ¡Basta! ¡No, no, no, no! ¡Oye, oye, no! Somos... Espérate Estamos en la cárcel Tranquilo Ya, ya Escúchame, escúchame, Timo Dile algo, Ale Ale, quédate quieto un minuto, por favor Ale, por favor, sí, en serio Ale, en serio, quédate quieto un minuto ¡Que te quedes quieto y no te muevas! Sí, por favor ¡Ale, es en serio! ¡Ale, es en serio! ¡Quédate quieto! ¡Ale, ya! ¡No te muevas, por favor! Ale, te entiende Ale, te entiende Ale, te entiende Ale, no entiende Ale, no entiende ¡Ale, no! Se murió ¡Muera! ¡Se lo ganó! ¡Mueve por usted! ¡Ay, no! Mira, mira, Timo Mira lo que tiene ¡Muera! Tienes una pistola ¡Mucho! No tengo nada No tengo nada ¿Qué pasó? Vámonos Vamos por Ale Ale, tenemos que hablar contigo ¿Dónde estás? ¡Es un ladrón! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah, por qué! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Mi amiga! ¡Que se salga y vuelve a entrar con policía! ¡Vete! ¡Salve! ¡Polición, policía, policía! ¡Ah, policía! ¡Hola, señor policía! ¡Ey! ¡No, no! ¿Por qué nos están disparando? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, corremos contigo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, contigo, chicos! ¡Síganme, corre, corre! ¡Síganme, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, no! ¡Me están disparando! ¡Corre, Timo! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡Corre, Timo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya está! ¡Corre, corre! ¿Qué hacemos por aquí? ¿A dónde tenemos que ir? ¡Agarren armas! ¡Pero no podemos! ¡No podemos! ¡Que no podemos! ¡Que me cuesta! ¡Que no tengo dinero! ¡Entonces vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sigamos, sigamos aquí! ¡Sigamos en el helicóptero! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Pero por dónde? ¿Por dónde, Timo? ¡Por acá, por acá! ¡Arriba, arriba! ¡Tiene que haber un helicóptero! ¡No hay nada! ¿De qué estás hablando? ¡Ahora se van a escapar! ¡Ahí está! ¡Dónde estás, dónde estás! ¡No! ¡No! ¡Me se... ¡Me atreparon! ¡No! 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 ¡No pueden escapar! ¡Ay! ¡Nos metieron otra vez en la cárcel! ¡No! ¡Ahorita, tengo un plan! ¡A ver! ¡Voy, voy! ¡Pero no me dejan a verla! ¡Papá le enseñó un truco! ¿Qué truco? ¿Qué truco? ¡Pero no le digamos a Ale! ¡Porque si no nos captura! ¡No, no, no! ¡Pero dímelo, dímelo, dímelo! ¡Hay una forma de salir! ¡Tienes que seguirme! Eh... Una forma de... ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Pero acá, por acá! ¿Dónde estás? ¡Pero dónde estás, Timo? ¡Saliendo, saliendo, saliendo! ¡No, no! ¡Te veo, Timo, Timo! ¡Dónde estás! ¡Pero dónde, yo no sé dónde estás! ¡Estoy en el patio! ¡Pero! ¡Chico, nos encontramos en el patio de comidas! ¡En el patio de comidas! ¡Ale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al patio de comidas! ¡Vamos aquí! ¡Timo! ¡Uy! No encuentro cómo salir por ustedes No encuentro dónde debo irme Eso hago Eso hago Pero me llevan para Tengo que subir Timo, timo, timo A ver chicos, hay que ir un plan Vamos a distraer a Ale Y agarramos la tarjeta de acceso para poder irnos Sí, sí, que lo distraiga Vení Sí, sí, tú háblale de algo Míralo, míralo Míralo, acá, acá, acá sale Hola, Ale Ale, habla con Benny Ale, habla con Benny Habla con Benny un rato, Ale Sí, 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 eso está diciendo No se da cuenta, no se da cuenta, Timo Ven, ven, ven Morita, morita Por acá, morita, por acá Estoy yendo, espérate, estoy cogiendo la tarjeta Vente, vente, vente Voy, voy, voy No sé, desperté y aquí está Ven, ven, ven No, 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 espérate No, pero ¿por qué me atrapó? Pero ¿por qué me atrapó? No, Ale, Ale, ¿qué haces, Ale? ¿Qué haces? Pero ¿qué, Ale? ¿Qué haces, Ale? ¿Qué haces, Ale? ¿Qué haces? Ay, otra vez nos atrapó Ale, 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 Ale Ale ¿Cómo, cómo? El tercer intento es el correcto Es el correcto Vamos por ahí, vamos por ahí Vamos por ahí, vamos por ahí Hay que seguirlo, hay que seguirlo Hay que seguirlo, hay que seguirlo Tiempo tan sencillo Vamos, vamos, Tiempo nos va a ayudar a escapar Yo tengo planeo, todo lo tengo planeo Desde la bochita Vamos, 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 corre, 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 corre Vamos a ver, no te quedes atrás, Veni, corre Alá, hay mucha gente acá, hay mucha gente acá Hay mucha gente acá, hay mucha gente acá ¿Qué pasó? ¿Ustedes, qué están haciendo? Nada, Ale, nada Nada, Ale, ¿cómo crees que estamos haciendo algo? No, 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 no Corre, 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 corre Escapan Corre, corre, Veni, corre, Veni Veni, no se nos salen, Veni, ¿dónde está? Veni se quedó Veni se quedó Solo tenías que saltar en la pared, Veni Ay, no, Veni Amantánemelo, amantánemelo No, tenemos que salvar a Veni, Tiempo Tiempo, Tiempo, Tiempo Escúchame, vamos por un carro y volvemos por él Eh, sí Ya, dale, Veni, tú quédate para el lugar de mis nadas Dale, 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 dale Voy por Veni, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, ven! ¡Corre! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, vendi! ¡Vale, carro, carro, carro! ¡Ey, no me choques! ¡Súbete, súbete! ¡Yo también quiero subirme! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Élate! ¡Súbete, súbete! ¡Élate! ¡Élate, súbete! ¡Élate, súbete! ¡Élate arriba, súbete arriba! ¡En el techo, en el techo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vámonos! ¡Nos escapamos, nos escapamos, nos escapamos! ¡Sí, vamos, 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 vamos! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos a la ciudad todavía! ¡Son las ocho de la noche! ¡Son las ocho de la noche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se está deshaciendo! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a atrapar, Ali! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que encontrar otro carro! ¡Hay que encontrar otro carro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a la ciudad! ¿Sabes por dónde estás yendo, verdad? ¡Timo! ¡Estás yendo a la ciudad! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero por dónde se fueron! ¡Hola! ¡No fuimos a la ciudad! ¡No fuimos a la ciudad! ¡Hola! ¡Mira todo esto! Hay un garaje ahí para customizar, dice... ¡Ey, ¿dónde hay un carro? ¡Ahí hay un carro, hay un carro, un carro! ¡Atrás, atrás! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Ahí, abajo! ¡Retrocede! ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡De frente, de frente! ¡De frente y a la izquierda! ¡De frente y a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Aquí está, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es policía, es policía! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Mim, mim, 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 mim! ¡Ey, pero no puedo manejar! ¡No puedo manejar! ¡No puedo manejar, me atoré! ¡Uno, tío, tío! ¡Ahí está, ahí estoy! ¡Dónde están, dónde están? ¡Dónde están, dónde están! ¡Pero, ah! ¡Pero, pero dónde están! ¡Ah, ya los vi! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Yo los sigo, yo los sigo, yo los sigo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos ya para allá! ¡Menos a la obra! ¡Ey, Timo, ¿vamos por un helicóptero o qué? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Hablando de helicóptero! ¡Ay, me caí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ey, cómo subo! ¡Pero es que está volteado! ¿Cómo vamos a subir? ¡Tenemos que tener una llave! ¡Ah, no tenemos que tener una llave! ¡Ah, la llave! ¡La llave! ¡La llave que te dije! ¡Ay, la tiene Ale! ¡Ay, no! ¡Chicos, si ustedes quieren que para otro video encontremos la llave y nos vayamos en helicóptero, dejen un comentario de si lo quieren, un like y suscríbanse para poder... ¡Ay, mira! ¡Hola! 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 ¡Bueno, olvídenlo! ¡Olvídenlo! ¡Nos llevó alguien más! ¡Alguien más estaba manejando por nosotros! ¡Súben, súbenle! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Escapémonos! ¡Sí, sí! ¡No importa! Como que estaba manejando muy lento, ¿no? ¡Madre mía! ¡Oye, vámonos! ¡Bueno, no se olviden de dejar su like y suscríbanse, chicos, si quieren más de este juego con todos los amiguitos de aquí! ¡Que no tenemos nombre aún! ¡Así que déjenlo conmigo en el video y nos vemos hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! ¡Adiós!